Muy buenos días queridos hermanos, en el contexto de estas fiestas patrias, hoy 15 de septiembre celebramos a nuestra Reina y Madre, la Virgen de los Dolores. Podríamos imaginar lo que sentiría una mamá que en el día del bautismo de su hijo, después de escuchar lo hermoso que es todo este rito, y de anunciarle que este niño será realmente alguien grande dentro de su pueblo, que será profeta, sacerdote, rey, templo de Dios, miembro de la iglesia, hijo de Dios, y le dijera, y a ti una espada te atravesará el alma. Pues esta fue la manera como se inicia este capítulo en la vida de nuestra Madre, la Virgen María. Lo más tremendo es que por la forma en que está construida esta expresión, parece indicar que ese sufrimiento atroz que vivirá será precisamente a causa de su hijo. María, en su advocación de la Virgen Dolorosa, se convierte ahora en modelo de todas las mamás que sufren hasta lo indecible por amor a sus hijos, por el hijo que fue asesinado, por el hijo que se fue de casa, por el que murió en un accidente o a causa de esta pandemia, por el que es perseguido o por el que está gravemente enfermo. María nos enseña como buena madre, que para quien ha puesto su confianza en Dios, y deja que sea el Espíritu Santo quien conduzca su vida, es posible estar de pie ante la cruz del Hijo, y desde ahí animarlo y acompañarlo. La Virgen María, nuestra Madre, la Dolorosa, nos muestra que no hay dolor, que no pueda ser vivido, cuando uno se deja poseer totalmente por el amor de Dios. Hoy muchas mamás han sido lastimadas y golpeadas por la muerte de tantas víctimas, de la violencia, de las drogas, la pandemia, la ideología de género, y tantas, tantas ideologías, o por el crimen organizado, o tantos asesinos de la vida. La fiesta de hoy nos invita a orar, para que por la intercesión poderosísima de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, como Reina Madre, corredentora, auxiliadora nuestra, pidamos por todas las mamás y las familias que sienten su corazón atravesado por una espada, para que encuentren en la misericordia de Dios y de María, consuelo, fortaleza y esperanza. Que la Virgen María, nuestra Reina y Madre, les bendiga y acompañe. Ánimo, queridos hermanos, o santos o nada, hasta el cielo no paremos, para estar eternamente con Jesús y María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias sin necesidades, y permanezca para siempre. Amén. Y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Bendecida fiesta de mamá para todos.